Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar hablando sobre los Blue Jays ¿De acuerdo? Son estos pájaros de aquí Que spawnean en cualquier tipo de bioma de forest Y en las taigas Y básicamente este pájaro tiene distintas mecánicas Como por ejemplo si le tiramos cualquier tipo de comida Va a volar y va a comérselo ¿Vale? O sea, lo va a coger, lo va a comer Y por mucho que lo matéis no va a volver a spawnear Luego por otra parte si conseguimos matar estas moscas ¿Vale? Y nos dan por ejemplo este Magot Podemos utilizar el Magot para reproducir Ahí está, para enamorar a los Blue Jays y reproducirlos ¿Vale? También podemos hacer esto mismo con los Crimson ¿Vale? Con los Crimson Mosquito Larva Que se consiguen pues con el Magot y Crimson Mosquito Proboscis Así que bueno, es un poco más de lo mismo Y por otra parte si tiras cualquier tipo de semilla y se las comen ¿Vale? Vais a ver que se va a poner a cantar una canción Que nos va a dar acceso a ver donde están los mobs más cercanos Y finalmente si tenemos una Glowberry vamos a estar pudiendo atraer estos mobs ¿Vale? Y hacer que nos sigan ¿De acuerdo? También les podemos dar de comer ¿Vale? Y cuando les damos de comer de cierta forma van a estar hipnotizados durante un tiempo ¿Vale? Y nos van a estar siguiendo ¿Vale? Como veis tienen los ojos distintos y tal Nos van a estar siguiendo Y poco más que decir ¿Vale? Este es el mob de Bluejay En el mob de AlexMods ¿Vale? Bueno, cuando lo matáis os va a estar dando Bueno, parece que si lo tenéis tameado no os va a dar nada Pero si lo matáis os va a estar dando plumas ¿Vale? Así que nada más que decir Espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos ¡Gracias!